Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Le, 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 me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Le, 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 me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me decía mi madre, no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra Mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Esa es la Fernanda Puello, la hija de Manuel Ceballo, ella se fue pa' su pueblo y yo me desperté llorando. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Quisiera hacer dinero para regar esa flor, esa linda muchachita me tiene enfermo de amor. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi.